Vean ahí su carita, ¿no? Ahí sí, para el momento de hacer travesuras, pues no les temblaba la mano, pero ahora el momento que le sacan sus casas, sus cositas, sus trapos al sol, los ventanean, pues ahora sí dicen yo no fui, es más, huyen del país. En estos momentos, FGR persigue a Tomás Herón, inventor de la verdad histórica de Ayosinapa. Los cargos por los que ambos exfuncionarios federales son buscados y presten mucha atención son tortura, desaparición forzada, alteración de la escena del crimen, pérdida, ocultamiento y fabricación de pruebas que permitieron que alrededor de 60 detenidos obtuvieran su libertad en tribunales por haber violado diversas garantías jurídicas. Y eso sí es cierto, pudimos ver que en el transcurso de todo este tiempo habían sido liberados personas que estaban ligadas a este caso de Ayosinapa, sin deberla ni temerla. Bienvenidos a una videoinformación más, reportándose para mis amigos Jesús Domínguez a Estadística Política. Dale un me gusta a este video si te gustó y compártelo en tus redes sociales. Y si no es mucha molestia te pido me regales una suscripción. ¡Comenzamos! Y amigos, de igual manera si ustedes quieren participar presentando los inicios de los videos así como lo hizo nuestro amigo, les invito a que me envíen un mensajito a este número de teléfono que aparece en pantalla, ¿no? 81 13 9 60 28. De igual manera nos pueden hacer llegar información, alguna denuncia lo vamos a estar pasando en este canal o en el canal de las benditas redes sociales, por eso los invito a que se suscriban a ese canal. Pues amigos, pasando al tema, pues la FGR ubica en Canadá nada más y nada menos que al principal responsable, uno de los altos mandos que había puesto Peña Nieto para este caso de Ayosinapa, el que hizo esa verdad histórica, que tenía muchas irregularidades su testimonio, pues ya tiene una orden de aprehensión y de esto amigos les voy a hablar a continuación. De igual manera amigos los invito a que se suscriban al canal, no tiene ningún costo y se hacen videos nuevos todos los días. Por cierto, en esta parte de acá te van a aparecer unas flechas indicadoras que te dirigen hacia un icono en color blanco con un fondo de colores, donde tú le puedes picar ahí y te puedes suscribir a este canal de manera inmediata. Pues como les estaba diciendo hace un momento, les voy a mostrar todas las publicaciones que están haciendo noticia en estos momentos. Giraron orden de aprehensión contra Tomás Herón y tú te dirás, bueno, ¿y quién es ese Tomás Herón? Uno de los altos mandos a los cual Enrique Peña Nieto lo puso ahí para encubrir todo este caso misterioso de Ayosinapa. Y dice aquí, arquitecto de la verdad histórica del caso Ayosinapa. Hay varias publicaciones, déjame presentarte tres más porque ahorita todas las redes están inundando esta información. Tomás Herón, exfuncionario de la PGR, encara una orden de aprehensión. Tenemos aquí otra publicación más, vean ahí su carita, ¿no? Ahí sí, para el momento de hacer travesuras, pues no les temblaba la mano. Pero ahora el momento que le sacan sus casas, sus cositas, sus trapos al sol, los ventanean, pues ahora sí dicen yo no fui. Es más, huyen del país. Casualmente como ha pasado con Lozoya, con García Lona y con quién sabe cuántos más vayan a pasar. Pues así, esta persona al parecer lo ubican en Canadá. Aquí hay una última publicación más. Siendo una cuarta publicación que te presento en estos momentos, FGR persigue a Tomás Herón, inventor de la verdad histórica de Ayosinapa. Y como dice a continuación, Tomás Herón de Lucio, un hombre cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, es decir, por sus siglas, el AIIC, es buscado por la FGR del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este señor que vemos en pantalla es uno de los principales responsables que creó esa verdad histórica, que más bien debería ser esa verdad chafa, donde oculta los actos que pasaron de tortura en contra de personas detenidas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayosinapa. ¿Se acuerdan que el presidente había hecho un comité de la verdad y había generado un equipo de trabajo también para que estuviera de cerca con comunicación con los padres de los familiares de los 43 desaparecidos? Pues ya están empezando a salir, ya se están empezando a dar resultados, ya están empezando a salir datos a la luz. La FGR ahora solicita la colaboración de la Interpol para localizar a Tomás Herón. Como todo buen prianista, ¿y por qué prianista? Porque pues resulta que de estos sexenios han salido tremendos bandidos. Ahí está el Pan García Luna, ahí está el PRI Emilio Lozoya. Pues este señor, de acuerdo con una publicación del diario Reforma, también pues el Reforma hace mucho chisme, hay que tener cuidado, habría huido a Canadá. O a lo mejor puede ser que hasta el Reforma publique que se fue a Canadá para que cuando realmente está acá, ¿no? Y desviar información o desviar las autoridades, ¿quién sabe? Ya uno no sabe ni qué pensar. También se ha pedido apoyo para detener al comandante de esa misma corporación, Carlos Gómez Arrieta, por ser partícipe en todos estos actos que se cometieron contra los 43 normalistas. Los cargos por los que ambos exfuncionarios federales son buscados y presten mucha atención son tortura, desaparición forzada, alteración de la escena del crimen, pérdida, ocultamiento y fabricación de pruebas que permitieron que alrededor de 60 detenidos obtuvieran su libertad en tribunales por haber violado diversas garantías jurídicas. Y eso sí es cierto, pudimos ver que en el transcurso de todo este tiempo habían sido liberados personas que estaban ligados a este caso de Ayotzinapa, sin deberla ni temerla, cuando decían que eso no podía ser, que las autoridades estaban contribuyendo con esas personas para que los dejaran en libertad. Por otro lado, Tomás Cerón de Lucio es una pieza importante en la construcción de lo que se denominó la verdad histórica, que fue un testimonio con muchas irregularidades, yo creo que debe ser la verdad chafa, la cual señala que los días 26, 27 de septiembre del año 2014, los normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huixuco, y posteriormente integrantes de un grupo travieso, pues los habrían incinerado en el basurero municipal de Cocula. Pues bueno, eso fue lo que había mencionado. Pero pues al parecer, como diría el presidente López Obrador, hay otros datos. Cerón de Lucio ya había estado en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que raro, ¿no? Porque pues ligado también ahí de paso a amigos quizá de Genaro García Luna, ¿por qué no? Donde conoció, de hecho, aquí como lo dice la publicación, a Genaro García Luna, y en la Procuraduría de Justicia del Estado de México, lugar en el que colaboró con Alfredo Castillo Cervantes. En ambos cargos pasados, pues se enfrentaron diversos escándalos. Pero hoy por hoy, amigos, la FGR ya relaciona a esta persona y se le gira una orden de aprehensión. Esto puede coincidir todavía con lo que ha dicho Santiago Nieto, de que va por Peña Nieto. ¿Se acuerdan que había salido una noticia donde se confirmaba que Santiago Nieto iba tras Peña? Eso tiene que ver casi como unas dos a tres semanas. Si no me equivoco, era por ahí del veintitantos de febrero, que por esos rumbos me encontré en Chihuahua, casi no tenía señal. No podía hacer videos, pero sí me llegaban algunas notificaciones de internet donde a veces tenía señal. Santiago Nieto confirma que la 4 sí va tras Peña Nieto. De hecho, también la publicación de Aristegui. Y puede estar todo esto relacionado, ¿no? Todo lo que se está acumulando, Lozoya, ahora esta persona que podría servir. Y Santiago Nieto va por Peña, operativo en Celaya, columnas, bla, bla, bla. Mención aquí. Por eso dice en su publicación aquí Aristegui. Si alguien ve a Enrique Peña Nieto, díganle que se preocupe. Pues Santiago Nieto va tras él. Al menos eso fue lo que les dijo el jefe de la UIF, es decir, Santiago Nieto, a un grupo de estudiantes mexicanos con los que se reunió en Londres. El funcionario fue a la tradicional México Week en la London School of Economics para hablar del gobierno abierto, transparencia y combate a la corrupción. Es ahí cuando un alumno le había preguntado directamente si van a encarcelar al expresidente Nieto y respondió Santiago, dame tiempo, en eso ando, tómala. Pues bueno, esto ya puede tener cierta relación con lo que se dice de que Santiago Nieto realmente va por el expresidente del sexenio pasado. Por otro lado, amigos, pues ya se dice que China acelera trabajos para tener esta vacuna contra el COVID. De hecho, se menciona que el Ministerio de Defensa de China asegura haber desarrollado con éxito una vacuna contra esta enfermedad causante de la neumonía y ya se han autorizado pruebas en seres humanos. Bueno, eso es lo que mencionan estas publicaciones. A mí realmente me llamó mucho la atención y por eso es que quería presentárselos. Por otro lado, ya vieron cómo están los canales de Venecia. El agua de los famosos canales de Venecia se tornaron transparentes y claras después de que el tráfico de las góndolas cesara por la cuarentena que vive el país debido al COVID. Y vean, aquí están las imágenes. Hasta se alcanza a ver uno que otro pescadito. Miren, en esta parte de acá. Hay otras imágenes, miren. Bueno, aquí pega la luz, pero podemos ver a los lados que sí. Se ve el fondo. Se ve el fondo del agua. Vean, aquí se ve con más claridad. Vean, wow, increíble. De hecho, nunca he ido a Venecia, pero dicen que huele feo, ¿no? Y que está oliendo ya muy feo últimamente, dicen. Que acá en Olía. Pero pues ya con esta limpia que se dio, pues no sé, no me quiero imaginar. Pero pues yo pienso que a lo mejor ya huele mejor. Pues amigos, esa es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos estén pendientes de la información. Dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales para que más mexicanos y con nacionales en el extranjero se enteren. Y te invito a que te suscribas a dos canales, a NotiExpressMX y Benditas Redes Sociales. Nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¡Gracias!